Se produce una captura de una persona de 32 años, una mujer, que está siendo vinculada en el homicidio de su propia hija. Una niña de tres meses y medio que hace cerca de seis años fue violada por el compañero sentimental de esta señora. Esta persona estuvo huyendo por diferentes ciudades de Colombia y de Venezuela, cambió incluso su aspecto físico y tuvimos información a través de nuestra policía judicial de que había llegado nuevamente al municipio de Villalrosario, cerca de la ciudad de Cucuta. Se dio la captura de esta persona, está condenada a 325 meses de prisión, cerca de 35 años, precisamente por su omisión de denunciar y por el contrario ocultar la culpabilidad de su compañero sentimental, una niña de tres meses y medio que de acuerdo al dictamen de medicina legal fue violada. Esta niña en ese momento fue llevada por esta misma persona que la violó al hospital. En el momento en que se tuvo conocimiento por parte de la policía, se iniciaron las actividades de investigación con el dictamen realmente del médico y de esta manera se pudo iniciar el proceso de judicialización. Este compañero sentimental fue capturado y condenado a 40 años de prisión y hoy capturamos a la madre que precisamente no denunció, que por el contrario protegió a esta persona que había cometido este delito contra esta menor indefensa de tres meses y medio. ¿Cómo la encuentran, coronel, que está haciendo la mujer en el momento? Bueno, esta persona estaba en la vía pública, teníamos información que ya había ingresado al municipio de Villalrosario y fue encontrada en vía pública. Al hacer la verificación a través de las huellas dactilares pudimos establecer de que era esta persona que estaba haciendo ya, que ya había sido condenada por la justicia colombiana. ¿Se ve en este caso aberrante en donde dos padres de familia terminan causando la muerte de una pequeña en un caso rechazado de todo punto de vista? Realmente es un caso absolutamente aberrante, pero logramos generar las pruebas, generamos en la articulación con la Fiscalía General de Nación esta parte investigativa que es tan importante y se logró poner agua en recaudo por 40 años de prisión a la persona que realizó esta violación y de igual manera se condenó a su madre biológica, que fue la que, digamos, no denunció, a pesar de ser la madre, no denunció este hecho. Entonces generamos justicia en este caso de los menores que están siendo violados en sus derechos, que está siendo vulnerada a su integridad, a su vida y seguimos trabajando precisamente para que estos casos no queden impunes sino que tengan unos resultados contundentes en lo que es aspecto de investigación y generación de penas privativas de la libertad y condenas. ¿A propósito se realiza un evento que es convocatoria de policía en todo el territorio colombiano? Sí, la Policía Nacional precisamente hoy está conmemorando en este momento una acción a nivel nacional precisamente para repudiar estos hechos de violencia contra los niños. Recordemos que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y hoy estamos ratificando ese compromiso de todos los colombianos, no solo de los policías, no solo de la comunidad estudiantil, sino de todos los colombianos, donde ratificamos que todos debemos hacer respetar los derechos de los niños, hacer respetar la vida de los niños y que repudiamos estos hechos delincuenciales en contra de los niños que se han sucedido en los últimos meses en nuestro territorio nacional.